El cáncer de pulmón es el segundo tipo de cáncer más común y está afectando tanto a hombres como mujeres. Más adelante conozca todo lo que necesita saber sobre los avances en tratamientos de esta patología. El Instituto de Ciencias Forenses termina el proceso de investigación científica para la determinación de la muerte, la causa de la muerte de Keisla Rodríguez Ortiz, pero el Instituto se reserva detalles sobre el origen del deceso. El Senado de Puerto Rico está viendo con carácter urgente una medida que convertiría en rango de ley la orden ejecutiva que declara estado de emergencia por la violencia de género en Puerto Rico. La Junta de Supervisión Fiscal libera 7 millones de dólares para que el gobierno pueda utilizarla en esta emergencia sanitaria. De hecho, ya funcionarios del gobierno dicen que la prioridad será en programas de modificación de conducta, salud mental y educación para el pueblo de Puerto Rico. Autoridades carcelarias generalizarán el uso de la buprenorfina y la metadona en todas las cárceles del país. El problema de la adicción en las cárceles es un problema de salud, no es solamente un problema de seguridad, dicen autoridades. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, espera que el 70% de los americanos estén vacunados antes del 4 de julio. La crisis en Colombia genera un serio problema de salud pública. Saludos, mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP Edición Diaria en la Mañana. El Instituto de Ciencias Forenses se reservó ayer los detalles de la causa de la muerte de Keisla Rodríguez Ortiz, la joven de 27 años que apareció sin vida el sábado en la Laguna San José. La directora del grupo científico, María Conte Miller, dijo que la patóloga Rosa Rodríguez determinó la causa de la muerte de la víctima, pero no precisó detalles sobre el embarazo de la joven, si el cuerpo presentaba heridas de bala o si se evidenció alguna sustancia controlada en su organismo. La patóloga Rosa Rodríguez del Instituto de Ciencias Forenses concluyó que es homicidio la manera de la muerte de la joven Keisla Rodríguez Ortiz. Mediante análisis toxicológicos y otras pruebas, la patóloga pudo llegar a esta conclusión, la conclusión de la causa de la muerte, y fue informada esta a agentes, investigadores y fiscales del caso. Pero por ser una investigación que está en curso, no se revelaron estos detalles. El país sigue impactado ciertamente por esta muerte. Y mientras tanto, en el Capitolio, las senadoras María de Lourdes Santiago y Ana Irma Rivera Lassen, recalcaron la importancia que se le dé paso inmediatamente en la Cámara Alta al proyecto que eleva a rango de la declaración de estado de emergencia por violencia de género, la orden ejecutiva que ya ha sido emitida por el gobernador. Argumentaron que la medida, si bien recoge la misión de la declaración suscrita por el gobernador, va más allá en cuanto a protecciones y esfuerzos de fiscalización. Por ejemplo, obliga a protocolos en la rama ejecutiva y en la rama judicial. Establece una pauta para desarrollar estadísticas adecuadas. Y promueve un proceso legalmente aceptable y aceptado sobre cómo encauzar los casos de violencia doméstica. El presidente del Senado ha dicho que esta medida tendrá prioridad en los actuales trabajos de la Asamblea Legislativa del país. Esta es una medida que refleja la orden ejecutiva del gobernador. La orden declaró un estado de emergencia y para implementarla, el primer ejecutivo del país había pedido 7 millones a la Junta de Supervisión Fiscal. Pero esos 7 millones fueron denegados. En las últimas horas, sin embargo, la Junta cambió de opinión y otorgó los 7 millones de dólares. Luego de que el gobernador enmendó y aclaró la naturaleza de su propuesta y la Junta entonces la vio con agrado. Dijo Eduard Sayas, el portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal, en entrevista con este periodista. Penchi, yo creo que voy aquí a darte la noticia. Yo creo que nos acaba de llegar esto. Así que contigo voy a romper esta noticia. El asunto es que finalmente el gobierno sometió ayer el presupuesto. Tú sabes que dentro de este proceso presupuestario el gobierno sometió un presupuesto. La Junta lo devuelve con unos señalamientos y recomendaciones y entonces nuevamente el gobierno somete, resomete ese presupuesto con eso, con esas enmiendas. Pues en efecto, el gobierno anoche sometió su enmienda y ya dio la información necesaria con respecto a los 6, 7 millones que se habían solicitado. Así que la Junta lo vio, está satisfecha cómo se van a repartir esos fondos y se van a incluir ahora en el presupuesto que se resometa a la legislatura y al ejecutivo. O sea que al ver la explicación de cómo se van a, en la enmienda que hizo el gobierno, al ver la explicación que sometió el gobernador, la Junta accedió a aprobar los 7 millones de dólares que está pidiendo el gobernador. Correcto, yo creo que eran 6 millones, cerca de 6 millones, porque en alguna parte se había aprobado. Y como acaban ustedes de escuchar, la Junta de Supervisión Fiscal ha aprobado el paquete de 6 o 7 millones de dólares que el gobierno de Puerto Rico había pedido para atender la emergencia social, la emergencia salubrista, que significa el problema de la violencia de género que se ha disparado en Puerto Rico. ¿Cómo se va a usar ese dinero? ¿Qué hay que hacer urgentemente desde el punto de vista de salud mental y de conducta humana? Tenemos al secretario de AMSCA, el director de la Agencia de Administración de Servicios contra la Adicción y de Salud Mental de Puerto Rico, un médico, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, con nosotros. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Saludos, bienvenido a Medicina y Salud Pública. Saludos, Penchi, gracias a ti por la oportunidad. Bueno, son 6 millones que la Junta de Supervisión Fiscal le ha aprobado al gobernador. Inicialmente le había aprobado nada más que 200 mil. Es evidente, aunque el portavoz de la Junta no me lo quiso admitir, pero es evidente que el asunto de la presión pública ha tenido que ver con esa decisión de la Junta. ¿Cómo puede usarse ese dinero? Desde el punto de vista de modificación de conducta, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de salud mental. ¿Cuál es su recomendación sobre ese lado? En primer lugar, son buenas noticias que podamos tener unos recursos fiscales adicionales para atender este problema, un problema que ha existido en el pasado, pero que obviamente tenemos unos nuevos expresores sociales que abonan a que con mayor frecuencia veamos situaciones como las que hemos estado viviendo en las últimas semanas. Yo creo que es importante reconocer que esto es un problema multifactorial. Así que tenemos que comenzar identificando cuáles son todos esos factores que inciden en la conducta violenta. Tenemos que comenzar reconociendo que hay un proceso de educación, de formación del ser humano. Así que parte de estos recursos tienen que ir destinados a la formación, a la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Tenemos también que destinar recursos para la modificación de conducta, para trabajar en términos del control de los impulsos, del control de la ira, el control de las frustraciones, el control de la violencia intrafamiliar. Así que sin lugar a dudas, yo creo que es sumamente importante que aprovechemos esta coyuntura, esta coyuntura histórica, histórica porque tenemos unos recursos adicionales que no teníamos en el pasado, ¿verdad? Con la llegada de estos estresores, de Irma, de María, de los temblores, de la pandemia. Hay unos recursos federales adicionales. Así que parte de esos recursos tienen que ir destinados a atender las secuelas de todos estos fenómenos en la salud mental, en la salud emocional de los puertorriqueños. Así que la conducta violenta es parte de lo que tenemos que modificar. Así que yo creo que es el mejor momento para comenzar a identificar estrategias para manejar, como decía, el control de toda esta conducta violenta. Algunos piensan que esta conducta violenta, que se da en el contexto de la violencia de género, violencia doméstica, asesinatos contra la mujer, pero también se da en el contexto de otro tipo de violencia en la familia y fuera de la familia, realmente solamente se resuelven con una reforma social profunda. Es decir, tenemos unas familias que son disfuncionales, a veces enmarcadas en unas comunidades que de por sí tienen unos problemas de violencia, de tráfico de droga, etcétera, con desempleo rampante, con falta de motivación, con falta de visión de qué van a hacer en la vida. Estas familias y estos niños y estos jóvenes y adolescentes crecen y desarrollan esta forma de conducta. O sea, que sin reforma social, algunos han dicho, no va a haber, solo con educación y solo con estrategias de modificación de conducta sin reforma social, no va a haber un cambio saludable. ¿Usted qué dice de ese planteamiento? Pues coincido con el planteamiento. Como decía, son múltiples los factores que inciden en esta conducta violenta, que inciden en los casos que hemos estado viviendo la sociedad puertorriqueña en las últimas semanas. Así que tenemos primero que reconocer que ningún niño nace siendo violento, ningún niño nace siendo delincuente, siendo criminal, ningún niño nace siendo adicto a drogas o al alcohol. Así que como sociedad todos tenemos un grado de culpa, ¿verdad? En ese sentido, sí que tenemos que repensar nuestra sociedad como un todo. Por eso es que tenemos que buscar todos esos múltiples factores que inciden. O sea, no podemos solamente pensar que el único factor es la educación, ¿verdad? Porque junto con la educación hay otros elementos circunstanciales que inciden en que ese ciudadano se torne violento o que ese ciudadano, por el contrario, termine siendo un ciudadano útil, de bien, que le sirva a la sociedad. Así que tenemos que identificar y como tú muy bien señalas, hay que repensar la sociedad puertorriqueña. ¿Hasta qué punto está presente en esta especie de epidemia de violencia doméstica el problema de la salud mental? Es decir, ¿hasta qué punto la gente que mata tan salvajemente a alguien que se supone que quiera? ¿Verdad? El caso de Verdejo, que todo apunta a que este hombre, yo no puedo prejuzgarlo, él tiene presunción de inocencia y habrá que esperar el juicio, pero todo parece indicar que este hombre la golpeó, la amarró, la drogó, lanzó su cuerpo a un cuerpo de agua y le disparó. O sea, hacer todas estas cosas tan violentas contra una persona con la que uno ha tenido una relación de 10 años y que uno supuestamente quiere. O sea, eso no refleja un problema de disfunción mental. Sin lugar a dudas. Ese es el mejor reflejo, ¿verdad? De que hay un problema de salud mental, un problema severo de salud mental. Vemos una gran contradicción. Una persona que dice amar a otra y la respuesta es totalmente contraria, ¿verdad? Al amor. Lo que vemos es ira, odio, violencia. Así que eso es un reflejo de que la sociedad puertorriqueña algo anda a mano. Y esos múltiples factores que yo decía, tenemos que identificarlos y tenemos que identificar de manera pronta estrategias para atacar a cada uno de esos factores de manera, de manera ya ni siquiera proactiva. Ya estamos reaccionando de manera reactiva, ¿verdad? A estas alturas. Pero sin lugar a dudas, el gobierno de Puerto Rico, la sociedad puertorriqueña, el tercer sector, las comunidades, las familias, todos tenemos que unirnos, ¿verdad? Porque yo creo que es una tarea compartida. De nada vale que el gobierno vaya por un lado, la familia por el otro, la sociedad, la comunidad por el otro, la iglesia, el componente iglesia por el otro, el componente escuela por el otro. O sea, yo creo que esas son las bases de la sociedad. Y tenemos que identificar todos esos pilares que son los que construyen lo que llamamos una sociedad, identificar. ¿Cómo podemos nosotros entonces desarrollar estrategias para fortalecer cada uno de esos pilares? No solamente los que están cometiendo estos delitos están bajo evaluación crítica en estos momentos de nuestra comunidad. También cómo reacciona el gobierno a la comisión de estos delitos. Y cuando hablo del gobierno, hablo de las tres ramas, incluyendo la rama judicial. En las últimas horas ha salido a relucir que una juez que estaba encargada de ver el caso de una mujer que estaba siendo víctima de violencia, que estaba siendo acosada, ¿verdad? Etcétera. Y que estaba siendo perseguida por su pareja. Pues esta juez estaba cansada porque era a las ocho de la noche y no quiso atender bien el caso de esta mujer, que era una mujer querellante, que además se sintió absolutamente decepcionada por el trato que recibió en el tribunal. Claro, los jueces son seres humanos, también se cansan. ¿Cuál es su análisis y su reflexión como eso, doctor, en este asunto? Pues mira, en primer lugar, tenemos que reconocer que la fatiga, el estrés, nos puede afectar a todos. Los jueces no están exentos de eso. Un caso sumamente lamentable, por el otro lado, muchas veces nos acostumbramos y llegamos a ver algo como algo normal, algo típico, los problemas intraparejas, los problemas intrafamiliares, y muchas veces lo minimizamos y llegamos hasta la negación. Y llegando a esa negación, muchas veces que ocurren situaciones como este caso tan lamentable, que buscó ayuda y lamentablemente la ayuda no llegó a tiempo y terminó en un final fatal. Así que yo creo que este caso nos debe servir de ejemplo de que situaciones como estas, al igual que las situaciones del intento suicida, de las ideas suicidas, de las conversaciones donde uno puede entender que están enviando un mensaje con ideas suicidas, no puede ser algo liviano, no podemos entrar en negación, no podemos pensar que es una simple changuería, no podemos pensar que lo podemos atender mañana, porque a lo mejor mañana es muy tarde. De hecho, este tipo de conducta y este tipo de inclinación al suicidio y a la violencia está aumentando en la isla, dramáticamente. Sí. Y te tengo que decir que no podemos tampoco pensar que en el pasado no existía. A lo mejor ahora está más visibilizada, ¿verdad? Por las redes sociales, por los nuevos medios tecnológicos, pero tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo rápido. Así que volviendo al tema inicial, yo creo que esta asignación de estos recursos fiscales por la Junta de Control Fiscal debe servirnos, ¿verdad? Para atender esto con premura, con prontitud. No debe haber espacio para las excusas, no debe haber espacio para las pausas y tenemos que ver esto como una crisis. El secretario de Justicia lo confirmó esta semana, en una entrevista con la revista de Medicina y Salud Pública, que está asignando fiscales para iniciar una investigación sobre la muerte de cinco confinados que perecieron en la unidad de seguridad máxima del complejo correccional. La Cuchara, estos confinados, se presume que murieron por sobredosis de sustancias controladas. Evidentemente, la investigación que iniciaría en fiscales es el ángulo criminal. O sea, ¿cómo llegó la droga ahí? Pues uno supone que serán componentes del sistema correccional los que llevaron la droga y incurrieron en un delito. Además, que ese delito ha tenido una consecuencia fatal. Hay cinco personas que perdieron la vida en los últimos meses. ¿Cuál es su reacción a esta decisión del Departamento de Justicia? Pues mira, aplaudo la decisión del señor Secretario de Justicia. Tenemos que identificar también cuáles son todos esos factores que inciden a que en los centros penitenciarios, que no debe haber sustancias controladas, todavía hayan sustancias controladas. Peor aún, tenemos que redoblar esfuerzos. Y sé que la... porque escuché en esta semana a la señora Secretaria del Departamento de Corrección de unas nuevas estrategias que van a desarrollar en los centros penitenciarios. Nosotros, desde el punto de vista salubrista, ya estamos trabajando en los centros penitenciarios con el Nalcan como un antagonista, ¿verdad? Para evitar las muertes por sobredosis de opioides, particularmente el fentanilo, que es el más que se está utilizando ahora mismo. Hemos estado adiestrando y capacitando a los guardias de corrección para que realmente son las personas más cercas al reo cuando vean situaciones de sobredosis puedan atenderlo y salvar vidas. El año pasado tuvimos muchísimos casos de sobredosis por opioides que no terminaron en muerte gracias al Nalcan en las instituciones. Pero no basta con eso. O sea, deberíamos aspirar a que nunca tuviésemos que usar el Nalcan, que lo tuviésemos disponible, pero que no lo tuviésemos que usar porque los reos no utilicen el fentanilo ni ningún opioide. Así que yo aplaudo todas esas iniciativas, tanto del Departamento de Justicia como del Departamento de Corrección, de identificar nuevas estrategias para ver cómo se frena el flujo o la entrada de esta sustancia a los centros penitenciarios. El fentanilo me dicen que aún con cantidades muy pequeñas, físicamente muy pequeñas, es muy peligroso, doctor. Sí, y el problema del fentanilo y de todas estas sustancias que se adquieren de manera ilegal es que realmente el medio de fabricación no tiene controles de calidad, así que no sabemos los niveles de concentración. Muchas veces por igual cantidad no tenemos la misma concentración y eso es lo que puede llevar a la sobredosis, ¿verdad? Así que tenemos que seguir trabajando todos unidos. Esto es un ejemplo de que si queremos frenar el problema de las adicciones, tenemos que unirnos todos. ANSCA por un lado, pero también las agencias de ley y de orden. Por el otro lado, tenemos que ver esto como un problema de salud pública, así que tenemos que buscar todos esos factores sociales que inciden en que una persona recurra al uso de las drogas y del alcohol, ¿verdad? ¿Están medicados el uso de drogas rehabilitantes en las cárceles del país? Es decir, ¿reciben metadona u otro tipo de sustancias para ir medicando a los reos? Es decir, ¿para que puedan sustituir una droga por estos productos que vayan sacándolos de la adicción o eso no está pasando, doctor? Sí, tenemos unos programas dentro del sistema de corrección que ahora nuestra meta es poderlos ampliar, que estén para toda la comunidad dentro del sistema correccional, tanto de metadona como de buprenolfina. Así que la meta no es que tengamos en algunos centros, sino que la meta final es que las podamos tener disponibles en todos. Nosotros tenemos que ver el problema de las adicciones, el problema del alcohol, como un problema de salud. De igual manera que cuando entra un confinado a una cárcel con el problema de la diabetes o de la hipertensión, se le da tratamiento desde el primer día. Pues nuestra aspiración es que veamos también la adicción o el consumo desmedido de alcohol como también un problema de salud y que se trate desde el primer día. Gracias doctor Carlos Rodríguez Mateo, director de la Administración de Servicios contra la Adicción y Salud Mental de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y en la escala orden. Para Medicina y Salud Pública cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. El cáncer del pulmón es el segundo cáncer más común que afecta tanto a hombres como a mujeres en todo el planeta. En los hombres el cáncer de la próstata es más común mientras que en las mujeres el cáncer de seno es el más frecuente. Pero alrededor del 13% de todos los cánceres nuevos son cánceres de pulmón. La ciencia sigue investigando esta condición y por eso hay nuevos tratamientos según nos reporta Margelín Velosa en este informe para MSP Diario. Cáncer de pulmón El cáncer de pulmón se origina en los tejidos del pulmón cuando las células comienzan a multiplicarse sin control. Es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como mujeres en el mundo. Y los factores que aumentan el riesgo de desarrollarlo son El tabaquismo El humo de segunda mano Antecedente familiar Exposición a sustancias tóxicas o radiación Infección por VIH Contaminación ambiental El cáncer de pulmón puede manifestarse de forma distinta en cada persona. Algunos pueden presentar síntomas respiratorios mientras que otros en quienes el cáncer puede haberse diseminado a otras partes del cuerpo o metástasis pueden presentar otros signos y síntomas según el órgano afectado. Hay personas que solo presentan malestar general Sin embargo en la mayoría de los casos el cáncer de pulmón pasa desapercibido hasta que alcanza estadios avanzados. Algunos síntomas pueden incluir dolor o molestias en el pecho tos que no desaparece o que empeora con el tiempo dificultad para respirar sibilancias flema con sangre ronquera pérdida de apetito pérdida de peso sin causa aparente fatiga dificultad para tragar hinchazón en la cara o venas del cuello tratamientos el cáncer de pulmón tiene distintas opciones terapéuticas que dependen del tipo de célula de origen y de cuánto se haya diseminado el tumor en términos generales las personas con cáncer de pulmón pueden ser tratadas con cirugía quimioterapia radioterapia terapia terapia dirigida o una combinación de estos tratamientos aunque las opciones de tratamiento para el cáncer de pulmón se basan principalmente en el estadio de la enfermedad otros factores tales como el estado general de la persona la función pulmonar la susceptibilidad genética así como ciertas características del cáncer en sí también son importantes si usted fuma uno de los requisitos más importantes para que el tratamiento sea efectivo es dejar de fumar los estudios han demostrado que los pacientes que dejan de fumar después de un diagnóstico de cáncer de pulmón suelen tener mejores resultados que aquellos que no dejan de fumar por tratarse de uno de los principales factores de riesgo de la enfermedad para más información sobre el cáncer de pulmón visita nuestro sitio especializado donde encontrarás la mejor información para tomar el control de tu condición en www.medicinaysaludpublica.com recuerda en MSP te queremos saludable el cáncer de pulmón representa alrededor del 25% de las muertes por cáncer en el mundo y para el año 2021 cifras actualizadas los cálculos de la sociedad americana contra el cáncer en Estados Unidos dicen que se diagnosticarán alrededor de 235.760 nuevos casos de este tipo de cáncer en el mundo 119.100 en hombres y 116.600 en mujeres y alrededor de 131.880 personas podrían morir a causa de esta enfermedad es una cifra preocupante sin embargo vemos justamente que hay preocupación cada vez más de las personas y quizás información prevención en cuanto al consumo de tabaco que podría ser quizás la forma más común de digamos el factor de riesgo más predominante en este tipo de cáncer vamos a hablar hoy con un especialista con el doctor Nelson Matos que es hematólogo oncólogo ya lo hemos seguido en MSP le damos nuevamente la bienvenida doctor gracias por acompañarnos por estar con nosotros muchas gracias por la invitación de nuevo y gracias estamos aquí para contestar las preguntas tienes toda la razón ha dado un buen briefing de lo que de cáncer de pulmón la estadística lamentablemente como mencionaste el factor el cigarrillo o fumar es prácticamente una de las causas más importantes pero también sabemos que hay otras causas hay pacientes que tienen unas mutaciones genéticas que lo predisponen para también presentar cáncer de pulmón no son la gran mayoría pero sí se pueden dar cáncer de pulmón que son genéticos obviamente enfermedades pulmonares también en ocasiones pueden aumentar el riesgo de cáncer de pulmón pero prácticamente la primera el primer factor de riesgo es el cigarrillo y te sorprenderá digo no te sorprenderá pero hay tanta gente que fuma ¿verdad? y desde tan corta edad mientras más tiempo lleva fumando más probabilidades o más aumenta el riesgo de cáncer de pulmón lamentablemente y eso es preocupante claro doctor yo quisiera también justamente comenzar preguntándole cómo está la incidencia de este tipo de cáncer en Puerto Rico qué tan frecuente es que se vean casos de cáncer de pulmón en la isla cómo está el panorama bueno mira te cuento el cáncer de pulmón es un cáncer obviamente el cáncer que más se ve el cáncer de seno ¿verdad? y el cáncer de colon también se ve mucho y el cáncer de pulmón usualmente aunque las estadísticas dicen que es uno de los de los más comunes ¿verdad? la práctica privada en ocasiones no lo vemos tanto y quizás es porque no nos llegan los pacientes porque ¿verdad? un paciente de cáncer de pulmón en ocasiones su diagnóstico en ocasiones toma tiempo los pacientes son fumadores crónicos ¿verdad? y a veces no buscan ayuda a tiempo no se siguen con sus médicos primarios ¿verdad? y en ocasiones pues el diagnóstico se hace tarde y en ocasiones no nos llegan para poder tratarlo ¿verdad? lamentablemente eso ocurre ¿verdad? y es triste porque ahora mismo con los avances que han habido del tratamiento muchos pacientes se pueden beneficiar y la sobrevida de los pacientes que se benefician de estos tratamientos ha aumentado drásticamente así es que ¿verdad? aunque es uno de los cánceres que se reporta comúnmente ¿verdad? lamentablemente por lo menos en mi práctica si se ve y últimamente se ha visto más porque ya ha creado conciencia esto y se ha creado y se ha visto que las terapias cada vez son más efectivas y nos están llegando entonces ya los pacientes aunque a veces pues físicamente un poco deteriorados pero con las terapias en estos pacientes pues pueden ir mejorando físicamente claro y siempre siempre va a ser claro como usted lo indica doctor es muy importante la prevención quizás de temprana edad en el tema del tabaco en el consumo de tabaco que es de los principales factores de riesgo pero pues también en la detección temprana como usted lo menciona podría ser quizás también una forma de que los tratamientos sean más efectivos y justamente ahorita más adelante vamos a hablar de eso doctor de los avances que hay ahorita en esos tratamientos quisiera preguntarle también sobre las edades es común también ver que las personas mayores quizás de 65 años presenten cáncer de pulmón pero se ha podido ver en personas más jóvenes o quizás siempre va a ser más prevalente en personas mayores no como todo cáncer verdad la gran mayoría de los cánceres se ven en personas mayores de de ese verdad mayores de edad mayores de edad pues uno dice mayores de 65 años pero sí pero sí hemos visto casos de pacientes menores que eso yo he visto yo tengo un paciente verdad que lo diagnosticaron a la edad de 45 años y lleva 5 años conmigo o sea que ya lleva 5 años con la enfermedad este y está vivo y si lo ves por ahí tú piensas que no tiene verdad no tiene cáncer ok este eh así que verdad son son no es lo común ver pacientes jóvenes verdad pero sí se da y usualmente estos tumores en pacientes más jóvenes por alguna razón son un poco más agresivos que en los pacientes de este de mayor edad este pero pero con los avances pues se han podido se ha podido tratar este adecuadamente muchos de estos pacientes y aumentamos la sobrevida en varias ocasiones hemos tenido la fémina eh que su esposo es un fumador crónico eh ella es la que presenta el cáncer del pulmón y su esposo verdad no lo verdad no lo no lo tiene y a veces el esposo se muere de esta otra cosa y nunca desarrolló el cáncer pero la señora que fue la fumadora pasiva si lo presentó y ella si fallece de la enfermedad verdad así es que verdad es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta verdad a la hora de si usted decide fumar pues mira fume solo verdad ok no exponga a su familia a esos gases nocivos y eso verdad esas cosas que hace el cigarrillo verdad y por eso es que se han hecho leyes para eso ya no puede fumar cuando tienes menores en el carro verdad si te bueno si te cogen pues verdad tiene una multa o verdad no sé exactamente cuál que es lo que es pero se supone que no lo haga así es que son cosas que el gobierno el gobierno se ha hecho conciencia de que esas cosas no deberían pasar ¿cómo está el panorama en cuanto a avances médicos para tratar cáncer de pulmón? mira una de las cosas que verdad cuando nos llega un paciente con posible sospecha verdad de cáncer de pulmón uno empieza estos pacientes usualmente los pacientes fumadores con problemas pulmonares pues tienden a toser mucho verdad pero muchos de los pacientes con cáncer de pulmón hay un cambio en su tos pueden tener sangre en el esputo verdad empiezan a perder peso y empiezan a tener un sinnúmero de síntomas que pudieran indicarnos que el paciente está presentando con alguna 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 de estas patologías ¿no? entonces uno empieza a buscar en ocasiones se les manda una placa y si una placa sale una masa pues eso uno se le envía un CT uno se le envía al neumólogo el neumólogo en ocasiones puede hacer una broncoscopia y con eso puede hacer un diagnóstico si hace si puede llegarle a la masa por broncoscopia en ocasiones eso no puede no pasa así que lo tenemos que enviar a un médico donde le haga una biopsia de aguja ¿ok? este que son los radiólogos intervencionales yo le hago una biopsia de aguja entonces eso esa patología se manda a analizar y obviamente pues viene con un diagnóstico ¿verdad? este cuando tenemos ya ese diagnóstico pues obviamente también vemos tratamos de hacerle más estudios para ver dónde más tiene la enfermedad o si una enfermedad con una masa solitaria ¿verdad? ahí se le puede hacer un CT de abdomen y pelvis en ocasiones ¿verdad? si no tiene más más ningún nada y estás pensando en una posible cirugía pues le puede hacer un PET ¿ok? este la patología llega hay dos tipos dos tipos de cánceres de pulmón grandes lo que nosotros conocemos como cánceres de células pequeñas y los cánceres de células no pequeñas el cáncer de células pequeñas es un cáncer mucho más agresivo que el de células no pequeñas ¿verdad? crece bien rápido y el tratamiento pues es ¿verdad? un poco diferente no es tan común como ¿verdad? el otro cáncer de pulmón este una vez que tengamos eso si es de cáncer de células no pequeñas pues se le hacen un batallón de de exámenes genéticos a ese tumor ¿verdad? esas son unas pruebas genéticas que las estamos haciendo ahora nuevas de entrada prácticamente porque eso también nos ayuda a dirigir terapias ¿verdad? hay tumores que nosotros sabemos que tienen unas características genéticas o unas características ¿verdad? de receptores o de características ¿verdad? en el tumor que se pueden beneficiar de ciertas terapias dirigidas ¿verdad? o terapias o inmunoterapias y entonces uno con esa información con la información de los CT con la información del PET con información ¿verdad? a veces del neumólogo que me dice mira este paciente si tiene una lesión solitaria ¿se puede operar? no se puede operar ¿verdad? porque aunque tú tengas una lesión solitaria si usted tiene una enfermedad pulmonar severa y usted no puede vivir sin parte de un pulmón pues obviamente no se puede operar ¿verdad? ok no se le puede sacar la masa o el pulmón ¿verdad? esto es una evaluación prácticamente completa que se debe hacer en el paciente y a veces esa evaluación tiene que correr y se tiene que hacer en dos o tres semanas ¿verdad? ok así que en estos pacientes usualmente tratamos de hacer esta evaluación lo más rápido posible ¿verdad? y entonces una vez que tengamos el panorama completo uno decide o uno uno hace uno delinea ¿verdad? el mejor tratamiento posible para este paciente ¿verdad? contando con todas las posibles variables y no solamente ¿verdad? si tiene enfermedad pulmonar si es diabético hay que verificar ¿verdad? la diabetes si es cardiaco ¿verdad? porque tú no solamente ¿verdad? uno como oncólogo no solamente va a tratar el cáncer ¿no? digo yo no trato enfermedades cardíacas pero uno tiene que estar aware de que ese paciente tiene esas otras enfermedades porque a la hora de uno sí y uno a la hora de buscar terapias posibles terapias yo tengo que escoger la terapia que tampoco le va a afectar otras cosas y si se las afecta tengo que entonces hablar con el especialista y decirle mira si es diabético le va a subir la azúcar porque le voy a dar una quimioterapia que sube azúcar este vélamelo bien de cerca ¿verdad? porque no queremos que se nos descompense de esa situación o sea que son 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 algo complejo ¿verdad? el tratamiento de cáncer es algo complejo y si queremos y si queremos que sea aceptoso tenemos que estar entonces velando por muchas de esas variables claro y además siempre lo hemos dicho en estos espacios que el tratamiento de cáncer siempre es personalizado realmente cada caso es tan distinto tiene diferentes orígenes condiciones la persona tiene y por supuesto los tratamientos obedecen a lo que el paciente necesite no todos los tratamientos sirven para todo el mundo y eso me parece muy importante que el doctor lo aclare doctor una persona que se está haciendo un tratamiento efectivo ¿cómo puede evaluar ustedes que realmente está funcionando un tratamiento? y quizás ¿cómo puede la persona cada cuánto hablo de la frecuencia en la que deben hacer seguimiento de sus controles ya una vez incluso durante el tratamiento y después como tomografías computarizadas algunos análisis de sangre cada cuánto deben efectuarse esos controles para verificar qué estado tiene o qué etapa está el cáncer evolucionando el tratamiento usualmente cuando nosotros empezamos un paciente con un tratamiento ya sea quimioterapia convencional o las nuevas inmunoterapias o terapia dirigida a ciertas características de los tumores usualmente nosotros tenemos que darle un espacio a que esa terapia funcione por lo menos eso puede variar en terapia pero en ocasiones puede ser de seis semanas hasta dos tres meses dependiendo de cómo va la situación así que cada paciente es diferente pero usualmente esperamos un tiempo por lo menos unos dos meses dos o tres meses para volverle a repetir obviamente si una terapia está funcionando uno va a ver un cambio en el paciente uno empieza a ver que el paciente se siente mejor la tos disminuye si tenía dolor el dolor disminuye ¿verdad? el paciente empieza a comer se siente mejor empieza a echar libras ¿verdad? y todas esas cosas son signos indirectos que nos pudieran decir que la enfermedad está controlándose que ya el cáncer no está tan descontrolado ¿verdad? y no le está causando los síntomas que el paciente tenía y el paciente ya se siente un poco mejor ¿verdad? pero obviamente pues uno le hace y entonces después de eso uno decide si el paciente está mejorando pues entonces uno continúa la terapia y dependiendo del tipo de terapia que sea ¿verdad? pues entonces uno decide continuar las terapias y vuelve y revalúa en ocasiones a veces esperamos dos, tres meses más ¿verdad? y si sigue mejorando pues así sucesivamente ¿verdad? una vez si encontramos que ya la terapia no está mejorando pues entonces hacemos ¿verdad? podemos cambiar terapia también hay respuestas mixtas podemos ver que una lesión en un lado mejora sustancial y hay otra que no mejora y tú puedes decidir ¿verdad? a veces podemos tomar la decisión vamos a dejar la misma terapia pero entonces vamos a escoger a esta y vamos a darle radiación a esta lesión que es la que no está respondiendo para ver si la obligamos a responder ¿verdad? así que podemos utilizar varias herramientas que tenemos en cuestión de tratamiento para tratar de alargarle la vida al paciente y así por lo menos en mi práctica yo he tenido muchos pacientes que hemos que yo combino mucho la quimioterapia con la radiación y en ocasiones pues eso ha sido ¿verdad? le ha ayudado a los pacientes y le ha prolongado la vida claro no y que bueno que lo diga doctor porque en este momento pues hay muchas personas que quizá nos están escuchando y hay un diagnóstico se llenan de miedo tienen muchas preguntas quizás en cuanto al tema de actividades diarias sabemos que todos los tratamientos de cáncer nosotros de pulmón muchos tratamientos todos por decirlo de alguna forma tienen también efectos secundarios hay personas que se preguntan sobre esos temas y si pueden realizar actividades que hacían normalmente no sé cómo cómo se modifica por ejemplo la alimentación el ejercicio cómo se puede controlar ese tipo de actividades que hacía la persona por lo menos de mi parte yo ¿verdad? siempre le digo a mis pacientes que traten de hacer su vida lo más normal posible ¿ok? ¿por qué? porque la idea del tratamiento es que usted mejore su traciel y usted pueda disfrutar ¿verdad? la vida lo más normal posible siempre van a haber unas unas limitaciones especialmente unas limitaciones físicas porque el paciente no se va a sentir bien todos los días pero el día que se sienta bien y quiere ¿verdad? darse un paseíto pues mira que se lo dé ¿verdad? yo tengo pacientes que me han pedido mira doctor me quiero ir ¿verdad? antes de la pandemia de crucero yo digo pues vamos a cuadrarte la quimioterapia para que no se lo infligan claro ya tú estás muy bien la enfermedad está controlada tus números están bien tus laboratorios se ven bien vamos a vamos a darte el permiso para que te vayas tantos días de crucero y se han ido han regresado y lo han disfrutado y lo han pasado bien para eso estamos haciendo esto ¿no? ¿ok? en cuestión de comida ¿verdad? por lo menos yo les digo a mis pacientes que se alimenten bien ¿verdad? obviamente las carnes y los mariscos tienen que estar bien cocidos las frutas bien limpias ¿verdad? la piel nueva bien limpia bien lavado igual que las ensaladas ¿verdad? este yo les prohíbo la miel porque la miel no está pasteurizada ¿verdad? pero la gran mayoría de los otros comidas pues se las permito porque en realidad este no hay razón por la cual este restringir ¿verdad? y más cuando hay pacientes que te dicen mira no tengo sabor y lo único que me que me atrae es tal cosa tú deciles pues comételo o sea si eso es lo que te está llenando ¿verdad? te está dando el placer pero mira pues comételo claro claro pues para para eso es que estamos haciendo esto ¿no? así que ¿verdad? y las actividades físicas obviamente pues siempre el paciente no puede coger mucho sol porque se va a quemar ¿verdad? yo siempre digo pues puedes ir a la playa pero tienes que ir pues bajo una sombrilla bien coger con manga larga tapado para que no tenga los efectos secundarios en la piel ¿verdad? por por la exposición del sol pero si puedes ir a la playa te puedes disfrutar de la playa si te gusta eso ¿verdad? trata de no meterte ¿verdad? en los días a la agua en los días que ¿verdad? que está en nadir como decimos quizás 10 días después de la quimioterapia porque ahí es cuando las defensas bajan un poco ¿verdad? y también escoger las playas porque sabemos que no todas las playas están aptas para meterse a bañar recientemente salieron unas playas contaminadas ¿verdad? con con la exposición a infecciones claro exacto ok así es que yo le digo siempre las piscinas que no sean públicas ¿verdad? que sean piscinas privadas ¿verdad? donde puedan bañarse ¿verdad? así que son ciertas cosas pero son modificaciones de estilo de vida ¿verdad? obviamente ahora con la pandemia pues todos 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 tenemos una modificación ¿verdad? y la mascarilla pues es lo más importante ¿verdad? todos los pacientes hemos recomendado vacunación ¿verdad? contra el COVID ¿ok? así es que todos los pacientes de cáncer se deben vacunar contra el COVID yo en mi oficina he exhortado a la gran mayoría de los pacientes y hasta ahora la gran mayoría de mis pacientes están vacunados con las dos vacunas así que eso es excelente ¿verdad? así que ¿verdad? estamos logrando muchas cosas que antes no se lograban ¿no? qué bueno doctor y lo que usted menciona del COVID es bien importante ¿no? porque pues precisamente una de las características que tiene esta pandemia o este virus es que ataca los pulmones entonces hay que proteger mucho a los pacientes que sufren ese tipo de condiciones que están sometidos a cualquier tipo de cáncer incluso cualquiera porque el COVID no respeta también órganos afecta todos los órganos entonces qué importante ser esa esa salvedad doctor del tema de vacunación me parece muy importante el trabajo que están haciendo también en pandemia doctor ¿qué retos podrían tener también próximos en la medicina para tratar el cáncer del cáncer de pulmón desde su punto de vista su experiencia ¿cuáles podrían ser? yo creo que el acceso a una evaluación ¿verdad? a un diagnóstico temprano obviamente mientras más temprano el diagnóstico más probabilidad de curabilidad ¿verdad? se están haciendo muchísimos avances hay mucha investigación ¿verdad? con muchos medicamentos que también se ve que están saliendo nuevos cada vez y terapias dirigidas a ciertas características de los tumores que lo que hace es que pues obviamente pues mejora el tratamiento hay terapias orales ¿verdad? así que la terapia la terapia las quimioterapias convencionales todavía son útiles en muchos pacientes ¿verdad? y la terapia la famosa inmunoterapia ¿verdad? que ha estado en boga últimamente y la inmunoterapia lo que trata de hacer es que trata de despertar el sistema inmune también para que el sistema inmune luche en contra también del cáncer ¿verdad? y son terapias que los efectos secundarios son mucho menores las quimioterapias orales tienen algunos efectos secundarios y obviamente las quimioterapias convencionales tienen sus efectos secundarios pero en realidad nosotros ¿verdad? hace 10 años no teníamos esta conversación hace 10 años lamentablemente tú decías un paciente de cáncer de pulmón 6, 7, 8 meses de vida y eso es lo que tú veías ¿verdad? ahora no ahora como te dije ya tengo un muchacho que lleva 5 años vivo y si tú lo ves por ahí tú no piensas que tiene cáncer de pulmón ¿verdad? así que las cosas han cambiado y yo entiendo que en los próximos años van a seguir cambiando yo creo que aquí lo más importante es concientizar a la gente a que debe dejar de fumar ¿verdad? yo creo que eso eso es mucho más yo creo que si 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 el tabaco se limita a sustancial vamos a salvar muchas más vidas ¿verdad? es igual que la mamografía es igual que la cronoscopía son cosas que si exhortamos a la gente y la gente primero que no empiecen a fumar ¿verdad? y los que fuman pues dejen de fumar ¿verdad? pues eso quizás le pueda mejorar este y a largo plazo pueda disminuir la probabilidad de que esta enfermedad afecte a los pacientes claro que sí doctor que qué mensaje tan tan valioso el que nos deja porque esa siempre será la base la prevención y pues pensar que solamente se va a quedar en cáncer de pulmón no quizás esas personas que desarrollan cáncer de pulmón pueden desarrollar incluso otros tipos de cáncer de boca de esófago en fin se exponen a un montón de situaciones producto también del descuido del desconocimiento quizás pues dejándose llevar por el vicio de fumar entonces qué importante el cigarrillo puede causar cáncer de boca de esófago de cabeza y cuello boca es un cáncer de cabeza y cuello lo que conocemos esófago pulmones estómago páncreas se ha asociado a veces con próstata se ha asociado con leucemia o sea garganta sí o sea un sinfín de tipos de cáncer vejiga cánceres de vejiga ¿verdad? así que le exhortamos a que todos los pacientes que fumen pues dejen de fumar y a las personas que no empiecen a fumar creo que es lo más importante el presidente Biden está muy esperanzado en seguir adelante con el proyecto de vacunación de su gobierno espera que el 70% de los estadounidenses estén vacunados antes del 4 de julio claro el presidente enfrenta ahora la resistencia de algunos sectores de la comunidad estadounidense a inocularse aquí está el informe de la agencia de prensa de Francia Joe Biden buscará ampliar la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos el presidente anunció el martes su objetivo de que el 70% de los adultos en el país hayan recibido al menos una dosis de la inmunización antes del 4 de julio día de la independencia de Estados Unidos asimismo el mandatario aseguró que quiere incluir a los adolescentes en el plan de vacunación primero niños en edades de entre 12 y 15 años aún no son elegibles para la vacuna los científicos de la FDA están revisando la información para decidir autorizar y cuándo la vacunación para este rango de edad solo la FDA tomará esta decisión más del 56% de los adultos en Estados Unidos ya recibieron una o dos dosis pero el número diario de vacunados está cayendo y las autoridades buscan ajustar su estrategia para alcanzar a los indiferentes y los escépticos en lugar de los grandes centros de vacunación en estadios las autoridades ponen ahora el foco en las clínicas móviles y lugares y lugares más cercanos a los habitantes el gobierno federal también trabaja en un programa con farmacias y pediatras de todo el país para llegar a los 17 millones de jóvenes de 12 a 15 años que se calcula ahí en el país antes de la reapertura de las escuelas en otoño la intención de Biden de vacunar a los adolescentes es una medida controvertida para muchos expertos que sostienen que es un grave error utilizar el limitado suministro de dosis del mundo en una población de bajo riesgo mientras la pandemia recrudece en países como India y Brasil Estados Unidos se ha comprometido a liberar hasta 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca pero los expertos creen que se puede hacer mucho más la crisis política y social en Colombia debido a las protestas que ha generado una propuesta reforma fiscal ha tenido repercusiones y un devastador impacto no solo en la economía y en la vida social sino también en el aspecto de la salud según nos reporta la agencia de prensa de Francia continúa la tensión en Colombia en la noche del martes los manifestantes sobre todo estudiantes volvieron a salir a las calles lo que comenzó el 28 de abril con manifestaciones pacíficas en repudio a una reforma tributaria ha derivado en fuertes protestas contra el gobierno según cifras oficiales al menos 19 personas han muerto de las cuales tres por disparos hay 89 desaparecidos y más de 800 heridos en las protestas la violencia policial es algo inaceptable totalmente inaceptable porque no justifica contra personas que tenemos carteles bueno pongámonos en el caso extremo de las personas que tiran piedras las personas que prenden las fogatas pero no se justifica disparar disparar o sea atentar contra la vida del ser humano es inaceptable total por la noche decenas de personas atacaron al menos 15 estaciones de policía hubo uniformados baleados y heridos con arma blanca las protestas también han sido especialmente violentas en Cali tercera ciudad del país y militarizada desde el viernes este hotel fue completamente quemado en la noche del lunes durante los choques entre manifestantes y las fuerzas antidisturbios total sentimiento de tristeza abandono y desolación a Cali la tienen abandonada nos han abandonado según la alcaldía local cinco personas murieron y 33 resultaron heridas en la noche del lunes y ellos empiezan a dispararle a la gente a mansalva como generando una masacre en medio de la tensión las principales vías de la región fueron bloqueadas causando desabastecimiento de gasolina muy delicada la situación porque ya la gente se empezó a pelear por combustible en las estaciones de servicio ya están empezando a revender la gasolina a cuatro veces el precio real y ya empezó la escasez de alimentos porque los actos vandálicos pues no permiten que los transportes de alimentos circulen libremente el martes la ONU la Unión Europea Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos cuestionaron los abusos policiales mañana no se pierdan MSP edición diaria porque esta edición presentará un informe completo desde Colombia sobre el impacto social y el impacto en la salud de los colombianos con esta severa crisis que está afectando a nuestro vecino país uno de nuestros nuestro equipo informativo desde allá desde Colombia nos reportará en exclusiva para MSP diario hasta aquí esta edición de hoy mañana regresamos a la misma hora a las 7 de la mañana usted nos puede accesar en cualquier momento del día aquí en esta edición y en toda la información que a través de nuestras plataformas que están viendo en pantalla difunde la revista de medicina y salud pública hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza y con la dirección general del compañero Carlos Alexis Lugo Marrero mi nombre es Luis Penchi cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia Marrero CC por Antarctica Films Argentina